Association for Computing Machinery, la ACM, es una de las mayores asociaciones académicas y profesionales sobre la informática a nivel mundial. Uno de sus objetivos es promocionar la informática como ciencia y como profesión. Lo hace desde 1947. Esta asociación se organiza en capítulos. Son grupos de profesionales y estudiantes que desarrollan diferentes actividades a nivel local relacionadas con el campo de la informática. La Universidad de Salamanca cuenta con un capítulo de la ACM. Es muy importante y es una gran alegría para nosotros tener la posibilidad de tener aquí un capítulo de la ACM. Primero porque permite ver la carrera a los estudiantes de una manera distinta. Tratamos de enseñar el lado más amigable o el lado que más nos apasiona de nuestra profesión y nuestra carrera. Entonces, básicamente lo que hacemos es elegir un tema que nos gusta mucho, aprender mucho de ese tema y después enseñárselo a nuestros compañeros. Porque no se trata de saber mucho, sino de tener muchas ganas de aprender y realmente de tener pasión por nuestra profesión. Entonces, lo que aporta la ACM, el capítulo de ACM a la universidad, creo que es eso. Las ganas de trabajar que tenemos todos los integrantes y demostrar que nuestra carrera realmente merece la pena. En España, la ACM cuenta solo con tres capítulos, Madrid, Valencia y ahora Salamanca. En la USAL, los integrantes de este capítulo trabajan en campos como el de la robótica. Llevan a cabo actividades con la plataforma Arduino de hardware libre. Han conseguido que un pequeño robot siguiera un camino pintado en el suelo evitando obstáculos. A esta actividad se suman otras que muestran lo que esconde el mundo de la informática. Tuvimos una actividad de Perl, que es un lenguaje de programación para administración de sistemas. Luego tuvimos una de Arduino. Luego tuvimos una de Angular, que es para programación web. Y hace un par de semanas tuvimos un install party, se llamaba, para enseñar a los chicos nuevos de grado cómo instalar Linux, que es un sistema operativo que se utiliza mucho en la informática. Lo bueno que tiene la informática es que es una disciplina muy interdisciplinar, por así decirlo. Entonces, muchas veces necesitamos de gente que tiene conocimientos que no se restringen en la informática. Por ejemplo, si vamos a hacer una actividad necesitamos a alguien que sepa de diseño gráfico para hacer unos carteles un poco vistosos. O cuando hemos tenido que hacer páginas web necesitamos a gente que sepa de diseño web, aparte de informáticos que sean capaces de hacer la estructura interna de la página web. Si vamos a tener que hacer una charla y queremos grabarla, necesitamos a alguien que tenga una cámara buena y que sepa cómo hacerlo bien. Quienes forman el capítulo ACMUSAL son en su mayoría estudiantes de la Universidad de Salamanca de titulaciones relacionadas con la informática, aunque también hay miembros con otros perfiles. Son jóvenes que quieren compartir sus conocimientos con cualquier persona que lo necesite. Lo hacen a través de un foro en la web usal.acm.org. Este es el Stack Overflow. Es un foro sobre... Bueno, ahí pones cualquier tipo de código y la gente te suele ayudar en los problemas que puedes tener. Entonces, se pensó... Diego y Carlos pensaron en la idea esa, sobre todo para la gente de primero, para la gente de segundo, que tenga que hacer prácticas y se vea un poco perdido porque tenga algún tipo de error y no sepa cómo superar ese error. Entonces, se creó ese foro que se llama ACM Respuestas, que está en la página web. Lo que sí que se intenta es que no se utilice de forma inadecuada. Como por ejemplo, o sea, tengo que hacer esta práctica, alguien me la puede hacer o alguien sabe dónde la puedo hacer, pues eso se intentará. De hecho, no se va a permitir que se hagan esas cosas. Despertar el interés por la informática es el objetivo de ACM Usal. Y para lograrlo, buscan colaboradores como Media Lab Usal o la Asociación Charrosfera. También cuentan con el apoyo de profesores de la Universidad de Salamanca. Un seminario que hemos hecho para dar a conocer más sobre este tema de redes neuronales y en sí la inteligencia artificial en general. Y se ha enfocado un poco también en aspectos de visión artificial, que es algo que trabajamos mucho. Ha habido una parte teórica en lo que se explicaba todo esto y luego hicimos un taller práctico con uno de los compañeros y hemos enseñado cómo se programa. Hemos tenido un taller en vivo para que la gente pudiera con sus ordenadores, con esos laptops ahí en el momento, ir conociendo cómo programar con estos sistemas y con estas técnicas. ACM Usal surge a comienzos de 2014 por iniciativa de varios estudiantes de la Universidad de Salamanca. En la actualidad cuenta con casi medio centenar de integrantes. También con importantes proyectos como el de participar en la próxima Asamblea General RITSI, la Reunión de Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores de Informática. Es una asociación a nivel estatal que tiene por objetivo la representación de los estudiantes de Ingenierías en Informática. Intentaremos hacer una semana para desarrollo web, en el que se verán algunos fringos como Django o Angular, que los darán, en principio más o menos los dará Diego y Juan Luis, que son dos colaboradores. Diego, que es el presidente de la asociación. Y bueno, también vamos a intentar traer a ponentes de fuera. Asociarse al capítulo que la ACM tiene en la Universidad de Salamanca es gratuito. Toda la información está disponible en su web. Asociarse al capítulo que la ACM tiene en la Universidad de Salamanca.